La orden de la sede central del PP a sus presidentes autonómicos es clara. No se puede perder ningún pulso con los sindicatos, y menos aún ahora, al principio. Desde la calle Génova se ha advertido a los varones y varonesas del PP que en casos como las farmacias en Castilla-La Mancha, los profesores en Madrid, o más en general, con los recortes en Murcia o Baleares, no se puede ceder un ápice porque el precedente sería nefasto para la que se avecina. Desde el equipo más próximo a Rajoy me comentan que en 2012 la cosa se pondrá más dura aún y que el ministro del Interior va a tener que dar órdenes muy difíciles e impopulares. Por ello, cualquier cesión o signo de debilidad que se demostrara ahora podría ser un precedente muy malo para el futuro inmediato. En este sentido, Rajoy está convencido de que la mayoría del electorado apoya las restricciones y los recortes, y de ahí su orden precisa. Dos puntos, comillas. No ceder ni un milímetro en lo que se está haciendo, y sobre todo no ceder por lo que se va a tener que hacer.